Villa Hermosa, Tabasco. El Congreso de Tabasco emplaza al alcalde imperino de Nacajuca, Eugenio Mier y Concha Campos, para que cumpla con el pago del laudo laboral a favor de 22 ex-trabajadores del ayuntamiento que fueron despedidos de sus cargos de forma injustificada. Fue el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Juan José Peralta Fósil, quien alzó la voz y señaló que el edil debe cumplir con esa resolución y no desalojar de forma violenta a los ex-trabajadores que solamente reclaman sus derechos. Aseguró que Mier y Concha, pretende heredar ese laudo a la siguiente administración que encabezara el militante del PRD, Pedro Landero López. Vamos a estar muy pendientes, es más, vamos a recomendar a Pedro Landero que esté muy pendiente de lo que va a recibir en la entrega-recepción para que no le quieran heredar deudas de ningún tipo. Indicó que el alcalde priista debe cumplir con el pago de los 8 millones de pesos que ordena el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, advirtiendo que en la próxima revisión de la cuenta pública del año pasado se hará una profunda investigación para conocer el destino de los recursos públicos que se destinaron pues no es posible que no pueda pagar el laudo laboral. Dijo que debe proceder al pago conforme a la ley y que los ex-trabajadores lo que tienen que promover es la ejecución de la sentencia donde se mandata ese pago y evidentemente es una cuestión que se realiza en un periodo no mayor a un mes. Esto quiere decir que el actual presidente municipal de Nacajuca, Eugenio Mier y Concha, en vez de estar desalojando a la gente de manera violenta, debe ser respetuoso de la ley y sería lamentable que esté tratando de ganar tiempo para heredarle a la próxima administración ese problema. Recalcó que no es mediante la violencia como se resolverá el problema pues existe una clara intención de Mier y Concha de dilatar la situación. La sentencia se dio dentro de su periodo, debe proceder a pagar y yo hago un llamado al presidente municipal electo Pedro Landero para que en el proceso de entrega-recepción este tipo de asuntos queden debidamente ventilados y se establezcan los tiempos legales de quien incurre en una posible responsabilidad.